Música Si te arrancan al niño que llevamos por dentro Si te quitan la teta y te cambian Este aspecto horizontal para nosotros es fundamental porque a partir del fortalecimiento de Renampra tenemos otra herramienta que hace el fortalecimiento además federal en el área de alimentos porque tenemos un fortalecimiento del Ministro de Salud en el caso de que la bromatología dependa de salud en la provincia hacia la bromatología provincial y un fortalecimiento de la bromatología municipal hacia la bromatología provincial Creo que si logramos articular bien estas actividades creo que el éxito de Alimento está muy cerca porque el compromiso que yo veo en todos ustedes no lo he visto en mis reuniones pasadas Si te arrancan las alas en el muelle del viento Yo te espero un segundo en la orilla del tiempo Llegarás cuando vayas más allá del intento Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Si te abrazan las paredes Desabrocha el corazón No permitas que te anuden la respiración No te quedes aguardando A que pinte la ocasión Que la vida son dos trazos y un borrón Tengo miedo Tengo miedo que se rompa la esperanza Que la libertad se quede sin alas Tengo miedo que haya un día sin mañana Tengo miedo de que el miedo te eche un pulso y pueda más No te rindas No te sientes a esperar Si robaran el mapa Del país de los sueños Siempre queda el camino Que te late por dentro Si te caes te levantas Si te arrimas te espero Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Dejo lento que parado Desabrocha el corazón No permitas que te anuden la imaginación No te quedes aguardando A que pinte la ocasión Que la vida son dos trazos y un borrón Tengo miedo que se rompa la esperanza Que la libertad se quede sin alas Tengo miedo que haya un día sin mañana Tengo miedo de que el miedo te eche un pulso y pueda más No te rindas No te sientes a esperar Y solo pueden contigo Si te acabas brindiendo Si disparan por fuera Y te matan por dentro Llegarás cuando vayas Más allá del intento Más allá del intento Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Y solo pueden contigo Si te acabas brindiendo Los integrantes de RENAPRA Forman parte de ANMAR Tienen que sentirse parte de ANMAR Si ustedes no se sienten parte de ANMAR No nos sirven de nada Estas redes horizontales Ustedes son ANMAR Como somos todos los ciudadanos Entonces ustedes Mayor o menor medida Tienen la libertad De proponer cosas De discutir De sugerir De hablar De proponer reuniones De proponer El país de los sueños Siempre queda el camino Que te late por dentro Si te caes te levantas Si te arrimas te espero Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Dejo lento que parado Desabrocha el corazón No permitas que te anude La imaginación No te quedes aguardando La que pinte la ocasión Que la vida Son dos trazos y un borrón Tengo miedo Que se rompa la esperanza Que la libertad Se quede sin alas Tengo miedo Que haya un día Sin mañana Tengo miedo De que el miedo Eche un pulso Y pueda más No te rindas No te sientes A esperar Y solo pueden contigo Si te acabas Si te acabas Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Y solo pueden contigo Si te acabas rindiendo Si disparan por fuera Y te matan Y te matan Por dentro Llegarás Cuando vayas Más allá del intento Yo creo que esto Yo creo que esto es fundamental En la red Que me da la red Que aporta la red Como yo soy Me beneficio con la red Como yo soy Mejor profesional Mejor técnico Teniendo todo ese sistema De información Que aporta la red Llegaremos a tiempo Y solo pueden contigo Si te acabas rindiendo Si disparan por fuera Y te matan Por dentro Llegarás Cuando vayas Más allá del intento Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Más allá del intento Y hoy vemos acá tantas experiencias que se están mostrando, que se están compartiendo sobre el tema de inocuidad de los alimentos. Al final uno se siente desconfortado por el impacto que tiene esta red como parte del programa federal que actualmente ha elaborado el ANMAN y donde también está el programa federal de alimentos. Hay una luz en algún lugar a donde van los sueños de la humanidad. Hay una luz dentro de ti, ¿a dónde están los sueños que van a venir? Para volver a despertar, no te olvides nunca, dejes de soñar. Nunca dejes de soñar. Hay una luz que no se ve, brilla desde adentro, desde la niñez. Hay una luz en algún lugar, allí donde los sueños se hacen realidad. Más allá del sol, más allá del mar, más allá del tiempo, sé que hay un lugar. Donde quiero ir, donde quiero estar, hoy la fantasía se hace realidad. Más allá del mar, más allá del mar, más allá del mar. Yo soy un grupo de inspectores, soy coordinador operativo, técnico bromatólogo. Y bueno, el desarrollo de la jornada es tal cual lo esperaba, con mucha información, mucho compromiso de parte de los expositores y muy didáctico. Es decir, creo que hasta ahora, como todas las veces que nos reunimos con la gente de la red, estamos llevando mucho más, inclusive de lo que nosotros a veces aportamos a la red, pero bienvenidos. Estoy encantadísima de estar acá. Las experiencias que estamos compartiendo son excelentes. Hay muchísimo trabajo y sobre todo muchas ganas y mucho entusiasmo por el trabajo que hacen todos los miembros que son parte de RENAPRA. Así que estoy feliz de estar acá hoy con todos los miembros y compartiendo este espacio que para mí es muy bueno. Más allá del sol, más allá del mar, más allá del tiempo, sé que hay un lugar donde quiero ir, donde quiero estar, hoy la fantasía se hace realidad. Más allá del sol, más allá del mar, más allá del tiempo, sé que hay un lugar donde quiero ir, donde quiero estar, hoy la fantasía se hace realidad. Hoy la fantasía se hace realidad. Hoy la fantasía se hace realidad.